El amanecer sobre el agua en calma, los reflejos de la luna o el mar agitado tras una tormenta. Estas escenas han cautivado a los unubenses durante todo el verano. Más de 2.000 personas han visitado desde junio la exposición Tránsito de la Luz de Enrique Romero Santana. Más de 40 cuadros sobre el agua en movimiento instalados en las cocheras del puerto. Otro nuevo éxito, el segundo año consecutivo que tenemos la exposición durante todo el verano y ha sido un gran éxito a través de público, un gran éxito de comentarios. La gente está encantada. La tranquilidad del escenario, el toque de luz perfecto y la especial forma de colgar los cuadros son algunas de las claves del éxito de esta muestra de pintura. Encantado realmente en primer lugar por estar en Huelva, pero sobre todo también por ver colgado mis cuadros de esa forma tan especial. Es realmente una combinación magnífica de luz, de los cuadros y del sistema de colgar. La propia imagen que muestran los cuadros también entraña un sinfín de significados. La manera de pintar de Santana, desde el recuerdo, hace que en una misma escena se mezclen varios escenarios diferentes. Casi no me preguntan por qué dan por hecho que es el lago Michigan. Al igual que aquí tampoco me pregunta casi nadie por qué dan por hecho que es la playa de la Antilla. Es curioso que el mismo cuadro o los mismos cuadros provoque dos sensaciones o dos visiones que son completamente diferentes. Esta muestra es itinerante y ninguno de sus cuadros está a la venta desde Huelva. La exposición irá a Madrid y a otros destinos aún por determinar. ¡Gracias!